Hola, soy Deus, me trasquilaron, vamos a hablar de cine. Hay dos tipos de personas en este mundo, aquellos que tienen éxito y aquellos que fallan. Tú eres un fallo, por lo que no deberías hacer este film. Estas fueron las palabras exactas de Kazuo Tsukamoto a su hijo Shinja Tsukamoto, que para ese momento había abandonado su trabajo formal de asalariado y se encontraba haciendo cortometrajes con el grupo de amigos que hizo durante sus estudios en la carrera de arte y que se encontraban en la producción de su primer largometraje en el año de 1986. Con el poco dinero que le sobró a esos ahorros, Tsukamoto compró una Canon Skupik de 16mm, ideal para una película que apuntaba a ser una carta de amor a los diseños de H.R. Jäger, en específico del Xenomorfo, y del cine de David Cronenberg, que logró durar 18 meses infernales en los que más de 5 personas grababan en un pequeño departamento, con un montón de cachivaches y constantes oleadas de calor. Tsukamoto perdió amigos, perdió el respeto de sus familiares, y perdió todo el dinero que tenía en la producción de un filme, el cual turbó la ayuda particular de una persona, Yoichi Komatsu Sawa, crítico de cine y fanático del cine de horror, que le propuso a Tsukamoto inscribir la película que se había completado, pero sin tener un estreno comercial en el Fantastestival de Roma. Tsukamoto aceptó, pero no tenía el dinero para viajar al país, por lo que esperaba buenas noticias de parte de Yoichi que iba como corresponsal del filme. Cuenta él que el día del estreno lo único que podía hacer era ver un programa musical en su pequeño departamento, totalmente deprimido, pero ¿cuál sería la sorpresa del director? De saber que Lloyd Kaufman, director de Troma Films, el que hizo El Vengador Tóxico, y que era presidente del jurado, le otorgaría el premio a la mejor película del festival. El premio no solo fue punto máximo de Tsukamoto, sino de una industria creciente japonesa, uno que veía su impacto fuera de la comunidad y algo sorprendente tratándose de una película a pequeña escala en una década en la que la industria se encontraba destronada gracias al impacto de la televisión nipo. Tetsuo, el hombre de hierro, es una película complicada de ver. El filme sigue a un japonés, hombre de negocios, que tras atropellar junto a su pareja a un hombre enamorado del metal, tira su cuerpo pensando que está muerto, para después sufrir una especie de maldición en la que su cuerpo poco a poco comienza a invadirse de piezas de metal y termina enfrentándose a su némesis en un viaje de fierros retorcidos y un montón de imágenes fálicas. No es para todos. La situación es que no hay mucho diálogo al respecto. Los personajes vibran enclaustrados, enclausos extremos, en donde podemos ver cada gota de sudor que sale de sus poros y Tsukamoto consigue un ritmo del sueño, o más bien de pesadilla, a decir verdad, en donde critica un pulmulo de ideas respecto a su entorno. Enfrascados en el principal temor del japonés oficinista de perder su identidad frente a la inevitable industrialización y avance tecnológico que lo vuelve una masa sin pensamientos, más que la idea de procrear en serie y ser parte de un sistema. Tensuo es una película que se apoya mucho del diseño de producción caótico, uno bastante sorprendente si tomamos en cuenta la falta de presupuesto, que no se traduce a falta de creatividad, porque Tsukamoto y su equipo logran con maestría escenas de stop motion, que además grabó en entornos complicados y con rapidez para evitar problemas legales. Puro ponketo. Tsukamoto, sin llegar a contemplar en sus avances, creó una nueva audiencia del cine japonés, una alejada de los clásicos del país, y que hablaba de la ruptura clínica de los 60. Por supuesto que no. Fue además parte de un cine que no escondía sus influencias extranjeras, ni tampoco la de otros medios que podían ser considerados inferiores para ese punto, como lo es el manga. Contrario a lo que se pudo pensar, Tetsuo cobró mucho valor estrenándose en cines de Europa y Estados Unidos durante el año de 1992, y tuvo vida dentro del mercado de VHS que la volvió de culto inmediato, y un éxito en ventas cada vez que se publica en un diferente formato. Fue un filme de erotismo que exudaba a Cyberpunk con un presupuesto inferior minúsculo, que se hizo de adeptos como Guillermo del Toro, Fuentín Tarantino, Gaspar Noé, y particularmente de un joven Deus que vio a una edad bastante prohibida este filme junto a su hermano, y que recreaba la escena final de dos organismos perfectos en una masa buscando dominar al mundo, solamente que en este caso era tratarse de espantar al perro con gritos y ruidos que simulaban limitar el score de Chu y Ishikawa. Gracias, no tienes idea de lo mucho que cambiaste mi vida, nunca fuiste un fan. Esto fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, para que digan que no publicamos nada más notas violentas. Aquí están mis redes sociales, y pues vean esta película, de hecho está en YouTube, solamente que no la vean en el trabajo, sí, está un poquito bien. Hay un tipo con un taladro, en vez de gintas, entonces, con cuidado. ¡Nos vemos!